Hola, muy buenas tardes. Estamos acá en nuestro programa Construyendo Unidad. En esta oportunidad tenemos aquí la presencia de los candidatos que hoy se han hecho disponibles para aceptar este espacio de reflexión, de entrevista, porque ellos quieren colocar sus talentos, sus dones al servicio de la Diputación en el Distrito 14. Todavía nos falta por ahí que un candidato se conecte en su totalidad. Esperamos que durante el transcurso del programa ya esté involucrado con nuestro encuentro. Este programa, como lo hemos dicho en otras oportunidades, tiene como objetivo informar a la ciudadanía, de modo que el día de la elección llegue ahí a la urna informado con el conocimiento, ojalá absoluto, de quienes desean ser autoridades referentes en nuestro distrito. Agradecemos a todas las personas que fielmente, semana a semana, se unen a este programa a través de UNETB o VJTV y la página de la Mesa Unidad Social de la Comuna de Padre de Estado. Recordar que el programa después queda disponible para que todos puedan replicarlo en sus distintas páginas y podamos de esa manera ir conociendo a cada uno de los candidatos del Distrito 14. José, te saludo en esta nueva oportunidad, este nuevo encuentro, este nuevo programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, porque es una siguiente oportunidad que tenemos para contribuir con un granito de arena para con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, a presentarles a las candidatas y a los candidatos que nos buscan representar en el Congreso desde la próxima elección en adelante. Por lo tanto, muy contento, también muy contento de conocerlos, de conocerlas, y entrando en tierra derecha, solamente consignarles que, como lo hemos hecho en las otras ocasiones, este momento es un momento de presentación, en donde esa presentación la vamos a trabajar en cuatro grandes segmentos. Corríjame usted, Mercedes, si es que tengo algún tipo de vahío respecto de lo que voy a describir antes de... Y en ese primer momento está una presentación de cada uno de ustedes que tiene por tiempo un minuto, en el orden que ya se sorteó antes, para pasar en un siguiente momento de presentación de las motivaciones. ¿Qué es lo que la candidata o el candidato encontró para movilizarse a este ejercicio de la representación que está en este primer momento de campaña? Para después, ojalá, representarnos. Y ahí van a tener dos minutos, dos minutos de explicar estas motivaciones que van desde lo ideológico, que va desde la cuestión más personal, que va desde nuestras rutas de vida, colectivas, lo que sea. Dar cuenta a nuestros auditores por qué se motivan a este ejercicio. Después vamos a tener el segmento de las preguntas y en ese momento cada una, cada pregunta va a tener un minuto para ser respondida. Van a ser dos rondas y dos preguntas para cada uno, que es lo que ya se escogió. Entonces, para ir pensando cómo respondemos sintéticamente en un minuto, porque de lo contrario el reloj va a aparecer, va a aparecer y nos va a impedir, si es que no hemos hecho la buena síntesis, dar el mensaje completo. Así como ya me lo están mostrando. Y finalmente el momento del cierre, que tiene que ver con siguientes dos minutos para cerrar y para... No, un minuto, un minuto, un minuto, Mercedes, ¿verdad? Un minuto de cierre. Para llamar a votar por ustedes en función de los atributos y por qué tenemos que confiar para que vayamos a votar por ustedes el próximo 21 de noviembre. Ese es el esquema general y desde allí entonces parte Mercedes haciendo ese primer segmento o dirigiendo ese primer segmento. ¿Estamos bien, Mercedes, verdad? Súper bien. Ahora sí. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con este segmento para conocerles. La clave aquí siempre es dar datos de contexto. A la gente le gusta, a todos los que nos ven y nos escuchan, las personas desean saber quiénes son los candidatos. También la historia personal ayuda en eso, da un gusto especial reconocer a su candidato. Entonces, Tri, no sé si estás disponible, nos escuchas. ¿Está por ahí siempre disponible? ¿Nos escuchas bien o estás con dificultades? Vamos a darle un tiempito y vamos a pasar con... ¿Qué onda? ¿Qué nos falta, Mercedes? ¿Quiénes quieren...? ¿Quiénes quieren...? ¿Quiénes están con problemas? ¿Quiénes están con problemas? ¿Quiénes están con problemas? ¿Recuperar el audio y la imagen? Pasemos a Alondra. ¿Te parece, Alondra? Perfecto. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Porque yo te escuchaba con retorno. Ya, ya. Súper bien. Bueno, primero quiero agradecer a Unidad Social, a UNETB y todos los canales que están transmitiendo este espacio para poder hacer una presentación y conversar con la y los vecinos, tanto de Padre Hurtado y de donde llega también esta señal. Yo soy Alondra Arellano, tengo 23 años, participo en política desde que soy estudiante secundaria, soy hija de la educación pública y ahí fue que me comencé a movilizar en el movimiento estudiantil y lo que realmente marcó mi participación política fue cuando fui vocera de la coordinadora feminista universitaria, cuando fue la ola feminista que inundó todas las casas de estudio y que fue la antesala también al estallido social, donde aprendí que nadie más tiene que hablar por nosotras y esta también es la razón que me lleva a postularme ahora, pero también como presidenta de mi partido Convergencia Social, que es el que fue la presidenta más joven de la historia de Chile, desde donde hemos impulsado tanto su candidatura como diversas transformaciones que el país a gritos y en diferentes... Se acabó el tiempo, Alondra. Vale. Tenemos ahí un reloj muy minucioso, así que hay que ir haciendo síntesis. Sí. Muchas gracias, Alondra. Nos queda todavía un poco de programa en tu poder y colocando también algunas pistas de ti. Tavita, te invitamos a hacer uso de tu tiempo de presentación, que nos dé contexto y eso nos ayuda a todos a conocerte. Hola a todos, soy Tavita Silva, ingeniera comercial de la Universidad de Santiago de Chile, actualmente militante del Partido Republicano de José Antonio Kass. Soy una persona, hija, criada por dos obreros. Gracias a toda la oportunidad de este país yo salí adelante, mis papás se esforzaron mucho. Hoy día soy la primera profesional de mi familia y también soy una persona que salió de su trabajo para poder luchar por Chile y tratar de que nuestro país encuentre el rumbo, porque la verdad es que la corrupción lo ha golpeado muy fuerte. Eso me decepcionó mucho, sobre todo de la gente de mi ciudad y por eso me levanté como candidata para diputada, para también apoyar esta causa republicana y para poder aportar a mi país desde todas las aristas y sobre todo desde el Congreso. Eso. Muchas gracias, muy bien. Le quedaron incluso segundos a Tavita en su presentación. Eduardo, cuéntanos algo de ti para que la gente te conozca y pueda reconocerte en estas cosas. Ahí sí los veo. No sé si me escuchan. Están hablando. Francisco, espérame, espérame. Sí, espérame, antes que entre Francisco. Francisco entró. Te estamos escuchando y te vemos impecable, así que ya te vamos a indicar cómo involucrarte en el programa, así que tranquilo, ¿ya? No te sientas ajeno. Pero te vemos impecable, así que quédate tranquilo por eso. Estamos en el tiempo de presentación. Vamos a reiterar ahí, es un minuto por cada persona. Y Francisco, que se incorporó recién, estás en el número 2 de orden de presentación. Bueno, pero nos vamos a devolver porque llegaste un poquito después. Y ahora le tocaba a Eduardo, entonces le vamos a dar el minuto a Eduardo para que pueda hacer uso de su minuto de presentación. Muy bien. Muchas gracias, Mercedes, José, y también saludar a cada uno de los candidatos que acá me acompañan. Creo que es súper importante esta instancia donde nosotros podemos aportar con el debate hacia la ciudadanía para que ellos lleguen con la mejor información posible a decidir en las urnas porque son procesos importantes. Soy Eduardo García, soy migrante del Partido Ecologista Verde, soy publicista, soy gestor cultural, también soy emprendedor vinculado al mundo de la música, también asesorando emprendimientos, he trabajado entre proyectos culturales y emprendimientos alrededor de unos 400 proyectos, desde cero, muchas veces desde la sola idea. Y postulo para el Congreso, para ser diputado de la República, pensando también en aportar esa mirada creativa, esa mirada diferente que puede buscar soluciones para un país que necesita un poco más de frescura, un poco más de ideas innovadoras, un poco más de ideas que renueven tanto la matriz productiva de nuestro país como también el espíritu creativo de nuestra sociedad. Muy bien, Eduardo, también hizo un uso óptimo de su minuto de presentación. Para reordenarnos, ahora que se nos incorporó Francisco, nuestro programa tiene distintos bloques, este primero es de presentación, ya de a poco vas a ir después involucrándote con clarear los otros. Y en este minuto, en este bloque de presentación, cada candidato hace uso de un minuto para contar un poco de quién es, un poco de su historia, porque a la gente le interesa saber quiénes son sus candidatos. Tú vas a ser siempre el número dos, lo que pasa es que, como ahora llegaste, te costó acceder a la plataforma tal vez, te vamos a dar, en este caso, el último lugar. Pero para todos los otros efectos eres el número dos. Así que, Francisco, bienvenido. Tienes un minuto para hablarnos un poco de quién eres tú. Estás muteado, así que abre tanto. Ay, perfecto. Francisco. Ahí sí, ¿me escuchan? Súper bien. Fuerte y claro. Hola, muy buenas noches a todos, chiquillos, chiquillas, compañeros, porque en realidad somos todos grandes compañeros independientemente de la posición política, seguimos siendo compañeros en terreno, en lucha, y eso es lo más importante. Hola a todos y todas. Mi nombre es Francisco Valdés Reyes. Soy candidato a diputado por el Distrito 14. Soy hijo de Doria Anselma Reyes Cueva y segundo Francisco, mi padre. Somos 16 hermanos. Soy el número 16, el último. Y mi primer título es técnico agrícola generalista. El segundo título es profesor de educación general básica con problemas tratando el aprendizaje y licenciado en educación. Soy nacido, creado en la comuna del Monte, pero conozco muchas realidades tanto acá como también en otros sectores porque trabajé en la corporación de la isla de Maipo, trabajé en Talagante, trabajé en Peñaflor como profesor y también en mi comuna del Monte. Hoy por hoy voy a esta candidatura con un espíritu de lucha, de esfuerzo, de calle, porque yo soy de calle, y lo más importante, con una visión amplia por la inclusión social y por el respeto hacia nuestras personas. Francisco, nos faltó indicarte una pequeña regulación que tiene el programa. Y es que a los 30 segundos va a aparecer un relojito arriba en la pantalla, tú lo vas a ver, y el relojito te avisa que te quedan 30 segundos. Entonces, es como la señalética que uno dice, tengo que redundar la idea para que en las próximas interacciones tengas esa consideración. Chiquillos, muy bien, muchas gracias por saber algo de ustedes. Todavía me inquieta qué pasa con Chile, no sé si se irá a sumar. Ahí nos van avisando si se incorpora para poder tener la entornada. Hasta ahora, muy bien, José, estamos en una buena partida. Te invito a nuestro segundo bloque, entonces. Gracias, Mercedes. Muy buena presentación de las y los candidatos. Solamente para consignarle sobre todo a Francisco, que se viene incorporando, que ahora viene la ronda de motivaciones que tuvieron las y los candidatos para ser representantes del Distrito 14. Esto ya lo habíamos consignado al inicio y tiene que ver con cuáles son estos elementos sustantivos en los cuales cada uno de ustedes se fijó para generar la condición de ser candidato primero y representante después. Y que van desde dimensiones ideológicas, políticas, otras de territoriales, las que sean, en un marco de justicia, injusticia. Las motivaciones. En parte ya algunas y algunos ya han transmitido parte de esto, solo que ahora van a existir dos minutos para profundizar en aquellas motivaciones. Y como bien lo indicaba Mercedes, son elementos sustantivos para aquellos y aquellas que están reconociendo a las candidatas y a los candidatos que buscan representarnos. Si eso es así, entonces, y esperando ser rigurosos con el orden establecido, aprovechamos entonces en colocar en el lugar que le correspondía a Francisco Valdés que comience con sus dos primeros minutos de motivaciones para estar con nosotros hoy día. y luchador social de esta carrera nace del trabajo social que hemos desempeñado desde los 18 años. Por hoy tengo 47 años. Y es el trabajo que nos lleva a ponernos en el zapato y ponernos en la situación de nuestros pares, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros adultos mayores, de los jóvenes, de los campesinos, porque soy hijo de campesinos netamente, y ver la desigualdad que existe en este país con relación a nosotros, a las personas que vivimos en sectores periféricos, que vivimos en sectores un poco apartados del Transantiago o del Gran Santiago, porque Santiago no es Chile. Nosotros somos parte de esta sociedad. Somos sujetos de derechos y, por ende, yo voy a luchar hasta las finales por educación gratuita, salud gratuita, por vivienda digna, y hoy por hoy, por algo muy fundamental, por la lucha y el bienestar de los agricultores para que tengan agua y sigamos teniendo nuestros productos agrícolas. No voy a bajar mis manos, soy un luchador, un podrecío de adentro para de fuera, con esa amplitud, con esas ganas, de siempre hacer valorar y que respeten a las personas por sus capacidades y sus destrezas. No porque vengan y digan porque esta persona es blanca, porque esta es morena, esta tiene mayor oportunidad y esta no tiene oportunidad. Aquí somos todos seres pensantes y, por ende, nosotros venimos con capacidades para poder representar a nuestros vecinos y vecinas en la Cámara de Diputados en una lucha de esfuerzo, de sacrificio, y yo voy por la comunidad humilde, por la gente pobre, por esa gente que le ha costado que sus hijos tengan una profesión, por los chiquillos que tienen que acarrearse a través de los buses y que les cuesta mucho tener una profesión digna para salir adelante. Gracias, Francisco. Te ajustaste de forma impecable al tiempo. El reloj no te generó ningún tipo de trauma ni ansiedad. Gracias, Francisco. Ahora, Alondra, por favor, entréganos tus claridades respecto de las motivaciones que te llevan a este ejercicio tan noble como es la representación y el ejercicio de la política. Muchísimas gracias, José. Creo que hoy día estamos viviendo un momento histórico donde tenemos la oportunidad de hacer los cambios que Chile ha demandado por tanto tiempo en las calles, desde un congreso y un gobierno que se ponga a disposición de la gente para concretar esas transformaciones en materia medioambiental, en materia de género, en materia de conectividad también para las periferias. Y es por eso que creo que ahora nos toca a nosotras porque yo, como les comentaba en la presentación, yo soy actualmente la presidenta más joven de un partido en la historia de Chile. Estuve en la aula feminista donde aprendí que nadie nunca más tiene que hablar por nosotras porque tenemos que llevar las demandas de la gente a estos espacios institucionales donde ya la hemos recogido en las calles, en los barrios, ahora tenemos que llevarlas al congreso y a todos los espacios para poder cambiar nuestra realidad, cambiar nuestro país, tener un medioambiente mucho más seguro, tener acceso a agua potable. Hoy día todas las comunas de este distrito tienen decretos de escasez hídrica y eso es muy grave porque tenemos que poner una regulación para que estos territorios, para las futuras generaciones sobre todo, puedan seguir siendo habitables. Y eso hoy día no es un modelo que sea sustentable, donde no se considera la voz de la gente a la hora de instalar megaproyectos agroindustriales, mineros, entre otros. Es importante que nos preocupemos de las demandas que hoy día están levantando las personas que viven en el distrito Yo soy de San Bernardo y creo que las voces de las periferias, de las mujeres periféricas que hemos estado relegadas a un segundo plano, a un vagón de cola, hoy día son las voces protagonistas y es por eso que tenemos que estar en el Congreso llevando todas esas demandas y tengo la fe de que lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. Gracias, Alondra. Muchas gracias. Estamos en una capacidad de síntesis asombrosa, Mercedes. ¿No crees? Nuestros candidatos, nuestras candidatas. Felicitaciones. Un disciplinamiento maravilloso en ese sentido. Tabita, por favor, entréganos tus motivaciones. Igualmente, bueno, sí. Bueno, yo en 2019 fui mamá y vino el estallido social y me pregunté cuál era el chile que quería para mi hijo y cómo yo estaba aportando para que ese chile se llevara a cabo y me encontré con un montón de dudas y preguntas y cuestionamientos y la verdad es que dije, bueno, ya no me puedo quedar acá, no haciendo nada, solo trabajando y por otra parte estalló toda esta ola de corrupción y me di cuenta que había gente que no me representaba y que no tenía mis valores y muchas personas por las que yo voté me traicionaron. En verdad, no eran como tan correctas ni tan transparentes como yo pensaba y por último, yo vivo en Paine y en este distrito siempre, bueno, he votado por algunos candidatos y nunca más han venido a hacer una vuelta, a recorrerlo, por lo tanto, no están en contacto con las necesidades de las personas ni tampoco están llevando las demandas hacia el Congreso y esa desconexión entre la gente y los políticos creo que no puede suceder. un político tiene que estar en la calle, tiene que estar cubriendo las necesidades de las personas y las leyes tienen que hacerse pensando en la voluntad de las personas. Por lo tanto, decidí tomar esta iniciativa de tratar de informar a todas las personas que son de derecha, darle una nueva alternativa, una derecha de verdad, una derecha que sí tiene convicción y la verdad es que actualmente estoy luchando por sacar adelante un proyecto general de desalación hídrica porque mi distrito se está secando y creo que no se ha hecho lo suficiente en los años anteriores y no tenemos ninguna ley que nos cubra en este momento para que se generen embalses de agua o cubran las necesidades de consumo hídrico en la agricultura y en las casas. Así que yo estoy tomando esa bandera de lucha y eso es lo que me motivó para presentarme como candidata. Muchas gracias, Tabita, por tu claridad y ajuste también al tiempo. El reloj no ha sido dificultad para la buena presentación de las y los candidatos. Y no esperamos lo menos o lo menos que esperamos es lo que nos pueda presentar Eduardo García respecto al reloj. Así que, Eduardo, por favor, tus dos minutos. Veremos. Vamos. A ver, primero que nada yo no me considero una persona con llamada a ser una especie de héroe o salvador que va a encauzar los destinos de una sociedad sino que, de hecho, yo creo que soy algo mucho más sencillo que eso, algo mucho más simple que eso, quizás un ciudadano promedio como muchos de los que pueden estar viendo este encuentro entre candidatos que deben estar diciendo la gente que es política que está en otra posición, está en otra esfera, responde a otro mundo, desconectado completamente a la realidad. Yo soy nacido y criado en San Bernardo, estudié en San Carlos de Apuquindo, estar cuatro años pegándome ese pique de un lugar a otro para poder sacar una carrera y poder ser algo más que lo que había sido mi familia es parte de un esfuerzo que yo creo que una gran masa de la población también lo tiene que enfrentar a diario y eso es lo que me hace conocer la realidad, el hecho de vivirla constantemente como ciudadano promedio, insisto, o sea, no me considero un candidato o una persona que tenga algún estándar mucho mayor que el resto de la gente sino que soy una representación de lo que es la ciudadanía, nada más especial que eso, no me quiero traer banderas conmigo que no son las mías y por lo mismo también eso me permite creo yo tener una mayor empatía con la necesidad que puede tener la gente y también con lo que ellos esperan de nosotros que es voluntad política capacidad de diálogo para poder nosotros en conjunto avanzar hacia el desarrollo de un mejor país. Gracias Eduardo, y fuiste total y absolutamente acotado con el reloj, ese reloj que hasta a mí mismo me persigue es más de una oportunidad en estos ejercicios de presentaciones. Mercedes, por favor, tu segundo bloque o tercer bloque. Bueno, claro, mi segundo bloque y tercer bloque del programa. Antes de dar paso a este programa vamos a excusar a la candidata Chely Leiva, ella tuvo, perdón, Chely Arellano, ella tuvo dificultades con la conexión, dificultades técnicas y no pudo acompañarnos en el programa de hoy. Sin duda que lamentamos que no pueda estar con nosotros pero esperamos contar con ella en los programas que nos quedan hacia adelante. así que excusa la candidata. Por eso tenemos un día cuatro candidatos de nuestro programa. Muy bien decía José, pasamos al bloque de las preguntas. Entonces, los candidatos han sorteado previamente algunos números para preguntas que tenemos en nuestro banco de preguntas. Ellos no conocen las preguntas, por tanto, tienen el tiempo para escucharla y poder elaborar esa respuesta. En el caso de Francisco las asignamos al azar porque no alcanzaste a llegar a nuestro soporte. Así que, Francisco, vas a comenzar tú. Mira, de haber sido el último en entrar, ahora eres el primero. Así que, eres un afortunado. Te voy a leer la pregunta, la número 6, y dice así, después vas a tener un minuto para responder esa pregunta. Entonces, para que la proceses y puedas elaborar una buena respuesta. dice, el financiamiento de campañas políticas por parte de grupos con poder económico ha quedado de manifiesto en casos como Penta y Sokinich. Y en estos casos han estado implicados políticos de diferentes sectores. ¿Cuál es su opinión al respecto y de qué manera se podrían evitar en el futuro situaciones como esta? Tienes un minuto para responder. Creo que hoy por hoy toda la gente ya se ha dado cuenta que las personas que nos están representando en los diversos estándares políticos todos tienen alguno ya una yayita con relación a estos tipos de presupuestos medios oscuros que le han llegado. Considero que si nosotros queremos transparentar y luchar por un pueblo de esfuerzo y de lucha nosotros tenemos que ser directos y ir con la verdad por delante. Me considero una persona que por ende lo he hecho de mucho tiempo porque yo en mis canístulas siempre he dicho que mi nombre es Francisco Valderreyes pero también como mi nombre de transformista es Cancha del Monte. Creo que la verdad ante la sociedad la verdad ante nuestros padres la verdad ante las personas que nos rodean es fundamental. ¿Y cómo se podría evitar que estas cosas fueran ocurriendo? Sí. Cierre, 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 cierre. Y para poder evitar creo que es súper fundamental hacer una buena fiscalización. Muchas gracias Francisco por tu respuesta. Vamos a pasar entonces con Alondra que tú nos en el sorteo se tocó la pregunta número uno y dice así El caso Corpesca permitió verificar que la ley de pesca tuvo oscuros orígenes. Hubo parlamentarios que fueron condenados por esta situación y ahora se pide derogar esta ley. ¿Cuál es su opinión frente a este caso y qué propone para que en el futuro no se promulguen leyes hechas a la medida de algún grupo de interés? Tienes el minuto para responder. Muchísimas gracias por la pregunta porque creo que es algo que atañe directamente también a nuestro territorio y nuestro distrito. la política con los negocios no se puede mezclar. No pueden haber personas y parlamentarios diputados que estén defendiendo los derechos de las empresas y haciendo leyes que beneficien a las empresas en vez de defender los derechos de la gente. Y quiero que lo digo porque me parece irrisorio por ejemplo que la candidata del Partido Republicano mencione que el distrito se está secando porque es precisamente por los financiistas de la campaña de CAS los Pérez Cruz que además son su apoyo programático que se está secando Paine por ejemplo y que las leyes que promueven en sus comisiones los sectores de la derecha son para apoyar y promover el extractivismo de las empresas y no necesariamente para apoyar a la gente que se está quedando sin agua y es por eso que eso se tiene que dividir y hay que promover la incidencia y participación de la gente en los proyectos. Muchas gracias Alondra. Tabita tú has elegido la pregunta 15 y dices así estamos en pleno periodo de campaña ¿con cuál de los candidatos a presidente se siente más en sintonía y por qué? Mi candidato a presidenciar es José Antonio Caz porque representa todos los valores que yo hago como parte mío él es pro familia él abiertamente cree en Dios y además está con la economía social de mercado que es la economía que ha traído un crecimiento y obviamente todo lo bueno de este país porque la generación de mi mamá se crió a pata pelada y hoy día a mi hijo yo le puedo comprar de todo porque tenemos un libre mercado tenemos buenos precios tenemos competencia con respecto a eso que me dijo Alondra la verdad es que Paine no se está secando solo por eso Paine se está secando porque hay una sequía desatada a nivel nacional y porque hay un calentamiento global también entonces uno tiene que tener mucho cuidado con las afirmaciones que hace y bueno yo voy a apoyar en todo José Antonio yo no me siento acomplejada de lo que soy ni de lo que creo porque lo que yo tengo es convicción y con convicción hemos levantado esta campaña que empezó con un 2% y ahora estamos en el primer lugar entonces yo creo que eso también la gente lo ve y obviamente lo voy a decir con la verdad y si alguna vez yo veo algo malo también lo voy a decir porque no en todo estoy de acuerdo pero sí apoyo a mi candidato presidente el reloj ya muchas gracias Carita nos ayuda mucho siempre la vehemencia en las respuestas y también a las personas les impacta positivamente Eduardo tu pregunta es la 7 dice así son muchos los casos de personas mayores que a pesar de haber cumplido la edad de jubilación deben seguir trabajando para poder subsistir ya que los montos de jubilación no alcanzan para llevar una vida digna pero este problema no lo viven las personas de las fuerzas armadas que nunca debieron cotizar en las AFP ¿qué opinión tienen al respecto y de qué manera se podría evitar en el país que existan jubilaciones que aseguran una vida digna y otras que condenan a vivir en la indigencia? yo creo que esa es una de las grandes razones primero por la que la gente salió a las calles y se cansó de todo el 18 de octubre del 2019 porque había un Chile para algunos y un Chile para otros y el mejor ejemplo creo que es ese precisamente el que para las fuerzas armadas existiera un sistema previsional y para la gente común y corriente existiera otro que asegurara pensiones de miseria que no cumplió ninguna de las promesas de bienestar que había hecho cuando fue inaugurado el sistema de FP en los 80 y queda de manifiesto con la calidad de las pensiones queda de manifiesto con todos los cambios que se fueron haciendo en donde los dos grandes bloques del duopolio fueron los responsables es necesario empezar a abordar fórmulas económicas que aseguren para todos un sistema parejo no puede ser que haya algo para un grupo de personas y que otro grupo tenga otro sistema y a su suerte muchísimas gracias gracias por su respuesta Eduardo muy bien con el tiempo está adquiriendo ya expertise en el uso adecuado del tiempo de nuestro programa finalizado el primer bloque que ha sido bien interesante de escuchar de comprender también cuáles son sus reflexiones en torno a estas preguntas vamos a pasar a una segunda pregunta que también los candidatos sortearon antes de comenzar el programa entonces Francisco la pregunta que obviamente te ha correspondido es la 10 y es así el agua es un bien cada vez más escaso y hay poblaciones enteras que dependen de un periodo alquíbe para subsistir ¿de qué manera se podría asegurar el derecho al agua para todos los seres vivientes? Francisco usa el minuto un derecho fundamental para todos los chilenos creo que creo que hoy por hoy nuestro país y el actual presidente y los presidentes que han pasado en el proceso de los mandatos que han tenido de nuestro país ellos se han visto involucrados en la venta de los derechos de agua los derechos de agua son de los chilenos son fundamentales son de nosotros son de nuestra patria por ende no estoy de acuerdo en que se vendan los derechos de agua de nuestro país porque nos pertenecen porque es de nosotros y creo que de esa forma manteniendo la fuerza de que el derecho del agua la salud y la educación son un derecho fundamental nosotros tenemos que seguir luchando porque el agua es de nosotros muy bien Francisco excelente uso de tiempo muy buena respuesta Alondra tu segunda pregunta es la 14 y dice así en el programa tolerancia cero el vicepresidente de la convención constitucional indicó que el próximo gobierno podría ser transitorio y de una duración de menos de cuatro años lo que provocó fuertes reacciones de personeros de gobierno también puede ocurrir con el periodo parlamentario ¿cuál es tu opinión respecto de esta afirmación? Bueno yo creo que eso es un proceso que tiene que definir la convención constitucional que fue electa para esos fines y además considerando las opiniones de las y los vecinos quienes también se va a iniciar ahora un proceso de participación incidencia de las comunidades dentro de la convención y todas esas decisiones también tienen que ser de la mano de la gente que fue quien también inició y quiso apostar por este proyecto constitucional y bueno si es así nosotras y nosotros vamos a hacer cargo de electos popularmente sujetos a la institucionalidad vigente que la va a definir la convención constitucional y por último no me quería dejar de referir que todo lo que mencioné anteriormente lo digo con mucha responsabilidad porque la de los vecinos de Empaine han denunciado más de una vez a la viña Pérez Cruz que estaba desviando las aguas del río Peuco eso muchas gracias Alondra por tu tu respuesta por invitarnos también a una reflexión sobre los temas fundamentales Tabita pregunta 16 dice así la rebaja de las dietas parlamentarias es una medida que goza de mucha popularidad en la ciudad sin embargo en el Congreso los parlamentarios nunca han estado a favor de una rebaja fue el estallido social el que permitió que se hiciera una rebaja entre el 25 y el 30% ¿qué opinión le merece esta medida en la cual su compromiso al respecto? yo estoy a favor de la bajada de la dieta parlamentaria yo si soy electa y es una es una algo una convicción que tenemos la republicana no vamos a rebajar todos los sueldos desde el presidente para abajo así que y si eso no se lleva a cabo porque el último proyecto se rechazó yo voy a donar la mitad del sueldo porque no quiero vivir como en una elite política está súper desconectada con la realidad ninguna persona profesional gana ese nivel de sueldo por lo tanto te hace ir como en contra de tus propios principios porque cuando uno se dedica a la política lo hace supuestamente por vocación y no por ganar plata así que si se hiciera como una propuesta de rebajar la dieta parlamentaria y la cantidad de parlamentarios yo estoy totalmente de acuerdo y pueden contar conmigo porque mi voto va a ser a favor Muchísimas gracias Tabita por tu respuesta y concluimos este bloque de preguntas y respuestas con Eduardo que en su sorteo eligió el número 11 le dio la pregunta dice así los principales recursos naturales del país están en manos privadas y en general se exportan como materia prima ¿cuál es su postura al respecto? ¿de qué manera se podría lograr que estos recursos signifiquen riqueza para todos y no solo para quienes tienen el control de ellos? Un minuto para tu respuesta Sí, gracias por la pregunta Mercedes de hecho uno de los temas uno de los pilares fundamentales de mi campaña tiene que ver con renovar la materia productiva del país y es una vergüenza que nuestro país básicamente centre su economía en una lógica extractivista y exportar materias primas sin agregar valor agregado con empresarios que no son capaces de innovar sino que básicamente ven desde dónde pueden sacar y extraer plata hasta aburrirse y en ese sentido primero claro no solamente tiene que haber un control sobre nuestros recursos naturales no solo por la crisis climática que estamos viviendo sino que también tiene que haber un plan de recuperación de todo ese terreno perdido y pensando también en el futuro que le vamos a entregar a las futuras generaciones es súper importante en ese sentido renovar una matriz productiva que genere valor agregado que apoye el emprendimiento que baje las barreras para los emprendedores y que al mismo tiempo genere mejores oportunidades y así recién ahí poder aspirar a ser un país desarrollado porque siendo un país exportador de materias primas no lo vamos a lograr muchísimas gracias es un agrado escuchar a estos cuatro candidatos porque tenemos una convicción que de verdad que uno la disfruta pensando también en ir renovando nuestro parlamento así que me siento muy gratificada de escuchar sus respuestas y además entender de que ellos no conocen la pregunta entonces tienen un tiempo muy calcio para elaborar la respuesta y lo han hecho hoy día bastante bien así que José tú por favor ayúdanos con el último bloque de nuestro programa sí y les tengo una muy buena noticia porque por interno me han permitido entregar finalmente dos minutos de cierre por lo tanto yo le pido a los que a los compañeros que nos están midiendo el tiempo ajusten los minutos de uno a dos por cada uno de los candidatos y las candidatas dicho eso entonces solo consignarles que en este momento de las motivaciones desarrollen la idea en orden a ojalá cerrar alguna que ya dejaron algo abierta generar una condición que haga atractivo a las y los vecinos vecinas de el distrito catorce a que voten por ustedes indiquen por qué tienen que votar por ustedes cierren cierren en estos dos minutos este momento de invitación dicho eso y en el mismo orden por favor Francisco haga uso de sus dos minutos y convénzanos para votar por ustedes antes de que parta el cronómetro ayudarle un pequeño dato el número por favor muy importante el número el número el número de votación yo soy AN83 para mis vecinos del distrito catorce yo soy AN83 soy Francisco Valdés Reyes soy el candidato por la diversidad sexual y el transformismo a nivel país me siento muy orgulloso muy feliz de representar a las personas de nuestra condición pero también me siento pero lleno de energía lleno de fuerza de poder representar a los que no tienen voz que son la gente de pueblo la gente forzada luchadora que son los que vienen de abajo poder representar también a las personas con discapacidades que son que no aparecen como sujetos de derecho y que hoy por hoy vamos a luchar porque ellos sean sujetos de derecho en nuestro país para los trabajadores agrícolas por las dueñas de casa las temporeras por los jóvenes que se sacan la mugre para poder terminar su estreñanza técnico-profesional como universitaria para la gente que usa el transporte así que aquí vamos mi nombre Francisco Valderreyes con fuerza a luchar por ustedes porque mi trabajo es por el pueblo y para el pueblo porque soy una persona que salí de abajo y a mis padres les costó poder entregarme la educación que hoy tengo pero me siento orgulloso de ser una persona con estas condiciones con estos valores con estos principios que voy a luchar firmemente por la gente de humildad de trabajo de esfuerzo así que un gran abrazo mucha interesa a todos y también desearle a mis compañeros un gran éxito porque en esto estamos para luchar por la gente que los necesita gracias Francisco por tu invitación a votar por ti Alondra tus dos minutos ¿por qué tenemos que votar por ti? Vale muchísimas gracias a todas las personas que han estado escuchando esta conversación a este medio también por supuesto por facilitar el espacio y bueno mis llamadas a la gente a participar hoy día es importante hacernos parte de este momento histórico que estamos viviendo y acompañar las transformaciones que hemos impulsado en nuestro país es importante cada voz cada voto cada participación porque si nos juntamos podemos si nos juntamos y nos movilizamos podemos terminar con este sistema abusivo de las FP que lo único que hace es entregar pensiones de miseria podemos terminar con este sistema de educación lucrativo podemos seguir protegiendo y avanzando en mayor protección del medio ambiente poniendo de freno a las empresas extractivistas que hoy día tienen vínculos y nexos nexos con los diputados con candidatos presidenciales y que al final ellos están gobernando para las empresas y para destruir nuestro medio ambiente no olvidemos que piñera está por parte de una acusación por haber vendido nuestros recursos pensando solamente en su bolsillo podemos también mejorar la conectividad podemos mejorar el acceso a la salud mental que hoy día es una urgencia pero lamentablemente acceder a ella en Chile es un privilegio hoy día tenemos que pensar en superar la crisis sanitaria y económica con una reactivación tanto feminista como verde y eso implica preocuparnos de nosotras las mujeres de nuestro medio ambiente y eso va a pasar porque tengamos representantes en los diferentes espacios que vayan a defender nuestros derechos y no a los derechos de la empresa es por eso que Lai lo invito a hacer historia este 21 de noviembre a votar por mi AR99 y que lleguemos con la persona más joven de la historia de Chile al parlamento para defender todas las demandas que hemos levantado en las calles porque ahora nos toca a nosotras gracias Alondra por tu invitación a votar por ti Tabita cuéntanos por qué tenemos que votar por ti bueno yo quiero resumir todas mis propuestas muy acotadamente para que la gente se informe yo estoy a favor de la reducción y modernización del Estado también estoy a favor de la reducción del gasto fiscal y de los impuestos me corto una mano antes de subir los impuestos no me gusta los impuestos no se deben subir porque son un robo muchas veces a la sociedad y no llegan donde están los más necesitados las personas deben tener la oportunidad de ellos manejar su ingreso y invertir donde ellos vean las mejores oportunidades apoyo al emprendimiento sin barrera estoy en contra de la burocracia que se le hace a las pymes pedirle un montón de papeles no hay que dejarla funcionar un año sin ningún tipo de papel para que ellos se puedan se puedan fortalecer vender y luego ya sobre la mancha pueden arreglar todos sus papeles además yo estoy a favor de erradicar la corrupción del sistema público y privado no puede ser que un empresario haga un tremendo fraude y se le dé una clase ética eso no puede suceder aumentar las penas efectivas a los delincuentes y fortalecer a carabineros de Chile recuperar y conservar orgullosa de ser chilena me gusta mi himno me gusta mi patria a mi Chile me lo dio todo me dio educación me dio familia me dio una vida de la que me siento orgullosa además estoy a favor de recuperar nuestra agricultura consolidar a Chile como potencia de la industria agroalimentaria desarrollar e implementar un plan hídrico nacional construcción de envases para el consumo humano el riego la energía y la industria una viña no tiene la capacidad de secar una comuna si se está secando es porque de verdad hay una sequía y además no hemos sido precaídos no hemos sido capaces de guardar agua en envases para que puedan tener prioridad el consumo humano el riego la agricultura y después la energía y la industria yo vivo en el distrito no me voy a ir porque creo firmemente que un político debe convivir con la comunidad que representa ser accesible y además correcto esos son principales puntos y mi bandera de lucha gracias Tavita ahora nos toca Eduardo para cerrar este momento de por qué tenemos que votar por ti Eduardo por favor ahí sí muchas gracias José perdón bueno también para continuar con esto de informar a la ciudadanía decir que con los impuestos se construyen calles hospitales escuelas y el robo no es cobrar impuestos sino que cuando estas grandes empresas se hacen las lesas y terminan robándose esa plata que deberían pagar en impuestos y los terminan evadiendo o teniendo en algún tipo paraíso fiscal para mí es sumamente importante decirle a la ciudadanía que lo que importa son ustedes son ustedes los que tienen que decidir lo que pasa en el país es una decisión colectiva que tiene que ver tanto con nuestras decisiones con nuestras decisiones individuales como con nuestras decisiones decisiones sociales por lo tanto es súper importante la participación es súper importante ir a marcar una preferencia desde mi parte mi aporte y mi interés es aportar traer una nueva mirada política al país desarrollando una nueva matriz productiva reformulando el concepto de educación que tenemos dejando atrás este modelo de revolución industrial que tiene que dar paso a un modelo que responda a las necesidades de nuestros tiempos también fomentando la cultura el cuidado del medio ambiente también aportando si bien no es mi bandera propiamente tal sí creo que hay que emparejar la cancha entre los hombres y las mujeres y también sobre todo que haya mucha más justicia social que entender que cosas como la delincuencia que cosas como el narcotráfico no se combaten solamente colocando más policía en la calle sino que generando oportunidades porque es cuando el Estado falla que el narco se empieza a tomar el poder y nosotros no podemos dejar como Estado en ningún momento solas a la ciudadanía siempre tienen que haber oportunidades tienen que emparejarse la cancha y todos debieran tener acceso a las mismas exactamente las mismas oportunidades por eso lo invito a votar AL82 Eduardo García gracias Eduardo por tu cierre y también muy ajustado al tiempo Mercedes solamente por mi parte basta dar unas gracias muy grandes a los candidatos a las candidatas no solo porque alguien puede indicar que están completas y absolutamente obligados a participar en cada una no, no yo creo que también habla muy bien de aquellas y aquellos candidatos que privilegian plataformas como estas para darse a conocer y por lo tanto desde allí entonces llegar a otros públicos para que los conozcan las conozcan y en ese sentido unas millones de gracias no solamente a ustedes sino que a quienes nos han acompañado para conocerlos un poco más saber y contribuir con un granito de arena con nuestros vecinos con nuestras vecinas para que tengan este paneo aunque sea acotado en términos de tiempo asertivo en términos de los motores motivadores que están en sus espíritus para querer someterse a un proceso de candidatura y ojalá una siguiente posibilidad de representación en el congreso por mi parte eso Mercedes candidatos justamente con 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 alegría concluimos esta este tercer encuentro ya de diputadas diputados candidatos por el distrito catorce agradecer la participación de de este chiquillo dado que uno entiende que están en un tiempo de campaña y han dedicado una horita para poder compartir con nosotros y hacer extensivo y más democrático también estos espacios de difusión de sus propuestas los vecinos lo agradecen las comunes lo agradecen para llegar muy bien informado el 21 de noviembre agradecer a todos quienes nos ven a través de UNETV Oveja TV o la página de la mesa de unidad social siempre invitar a que los repliquen los repitan los compartan de modo que más personas puedan ir conociendo a estos jóvenes a estas chiquillas que quieren ser elegidos el 21 para ser diputados por el Instituto 14 no lo olvide la buena política y la democracia son siempre necesarias que tengan una buena tarde un buen descanso buena campaña y nos vemos en la próxima semana con otras y otros candidatos a diputados nos vemos buenas noches gracias chau chau que estén bien muchas gracias a todos chau 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 Gracias.